Bienvenidos nuevamente a la semana de la Cervez y el día de hoy decidí visitar un lugar tradicional, por así decirlo, con comida casera pero sobre todo me atreví a hacerlo porque muchos lo hemos visto pero creo que muy pocos nos hemos atrevido a entrar estamos en la casa de la Yeya, en su nueva sucursal y primera sucursal del Estado de México así es, estamos en Planepanto nuevamente así que vamos a ver un poquito de todo lo que nos tienen que mostrar la comida si realmente sabe casera como nos comentan así que acompáñenme a ver de qué se trata pero antes de que nos vayamos a ver y a comer quiero mostrarles esta belleza de playera que me han mandado mis amigos de ALV Shop que definitivamente están buenísimas así que si tú batallas con las tallas aquí no te tienes que preocupar porque tienes a la talla 5XL así que vayan a ver su página de Instagram o en su página web hagan sus pedidos y miran sus modelos y bien loca fans, me gustaría antes que empezara yo a narrarles en este video que me pongan en comentarios si ya conocían la casa de la Yeya o no y si tienen alguna experiencia que recordar ya sea bonita, ya sea fea, cuéntenme por favor en los comentarios cuál ha sido su experiencia en la casa de la Yeya pero si su respuesta es no, no se sientan mal porque yo sinceramente tampoco los conocía hasta que me atreví a ir a esta nueva sucursal que insisto, está en Arboledas en Tlanepantla Estado de México y como bien ya pudieron ver en las imágenes anteriores todo es sumamente casero las tortillas son hechas a mano la salsita, los guisados tienen de todo y para todos los gustos la comida es sumamente casera sumamente deliciosa y la mayoría de ella preparada casi al momento así que vamos a empezar les voy a describir un poquito nada más un poquito de todo lo que nos aventamos de entrada y para obviamente bajarnos el calor que hacían aquel entonces cuando hicimos el video pedimos una de sus fabulosas agüitas frescas esta que vemos aquí es de sandía super refrescante como una de las entradas pedimos su fabulosa y ya afamada que ojo yo no conocía su sopita de tortilla y así te la entregan para que le pongas todo lo que quieras chicharroncito quesito aguacate chilito y aparte porque no un poquito de crema fresca vámonos provechito lonja fans mi definitivamente me encantó sobre todo porque su sabor es muy casero tienen un sazón que nombre que delicia pero ojo me comentaron que ese sazón lo mantienen en todas sus sucursales así que yo realmente estoy un poquito escéptico así que ustedes díganme si en las sucursales a las que han ido les ha gustado porque también pedimos este caldito tlalpeño super delicioso y con su quesito oaxaca casi derretido por el calor ay papá entrale provecho y siguiendo los consejos que mi madre me daba le entré a la buena tortilla y obviamente también porque era recién hechecita acompañada de mi caldito para llenarnos porque no después de ese caldito y esa deliciosa sopa porque no entrarle al guacamolito tienen un guacamole para morirse terriblemente delicioso y vean nada más aquí le estoy poniendo un poquito de salsita a los famosos tacos de carnitas de la yeya yo realmente quedé sorprendido porque sus carnitas están súper deliciosas súper jugosas y obviamente no podía faltar el buen toque de guacamole y para adentro ay chiquillo se mantojo otra vez ojo lonja fans esto que pedimos apenas fueron las entradas las carnitas de guacamole y las sopitas ahora viene algo de lo fuerte viene una de sus orejas de elefante yo le llamaré milanesa porque yo como buen gordo no la vi tan gigante pero si es de muy buen tamaño alguien que come normalito si se anda llenando y no más con la mitad aparte viene acompañado de sus papitas y de ese mismo delicioso guacamole que pedí y le eché a mis taquitos de carnitas y si tú eres un lonja fan quisquilloso esto que te voy a enseñar no te vas a poder resistir es una deliciosa y jugosa hamburguesa pero de cochinita así es como si fuera una hamburguesa tipo o estilo americana pero con su cochinita encima deliciosamente sabrosón y como ya es costumbre en el espacio semanal de la cerdez no nos podemos ir sin un delicioso postre y para prueba de ello vean este delicioso flan casero que tienen aquí en la casa de la yella y además probamos también el pan de elote no saben la delicia fui fan definitivamente fui fan y bien los fans así es como llegamos al final de esta transmisión obviamente todo está delicioso lo que más puedo resaltar de la casa de la yella es el sazón y la calidad de los alimentos que están terriblemente deliciosos así que si ya saben si quieren comerse algo muy 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 rico pero sobre todo mexicano vénganse a la casa de la yella y obviamente no dejen de suscribirse de compartir nuestro material para que llegue más gente y seamos una comunidad más grande y más sólida de lonja fans no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales facebook instagram y youtube pero sobre todo y lo más importante besos a los gordos y